La legendaria banda sueca Abba, uno de los grupos más exitosos de todos los tiempos, anunciaron por primera vez en 40 años que están de regreso, con un nuevo y revolucionario concierto, así como con un nuevo álbum de estudio. Añeza, B-Jorn, Benny y Anifrit interpretarán digitalmente con el apoyo de una banda en vivo de 10 integrantes en un estadio construido en Londres especialmente para esta ocasión a partir del 27 de mayo de 2022. Estas versiones digitales de Abba se han creado después de meses de capturar movimientos e interpretaciones con los cuatro miembros de la banda y un enorme equipo de 850 personas de Industrial Light & Magic, la compañía fundada por George Lucas, haciendo de esta la primera incursión de la compañía en la música. Ahora, 40 años desde su más reciente álbum de estudio de Visitors, Abba grabó dos nuevas canciones, I Still Have Faith In You y Don't Shoot Me Down, que formarán parte de su nuevo álbum titulado Voyage, que se estrenará en todo el mundo el 5 de noviembre a través de Universal Music Group. Y otro anuncio que nos tiene más que felices es el lanzamiento del próximo álbum del gran Anton John, titulado The Lockdown Sessions. Se trata de un disco de colaboraciones grabado remotamente durante los últimos 18 meses, del que disfrutaremos el próximo 22 de octubre. La historia de este nuevo material fue la pausa en su gira que Elton tuvo que hacer en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, y que fue una oportunidad para crear uno de los discos más atrevidos e interesantes del cantante, que regresa a sus raíces como un músico de estudio. Este material arranca con su actual sencillo Cold Heart Now Remix con Dua Lipa, un verdadero encuentro de talentos. The Lockdown Sessions es una colección deslumbrante de 16 pistas con 10 canciones inéditas que celebra la unión y ve a Elton colaborando con más de 20 artistas que sólo él podría reunir. Y Picos es el nuevo proyecto de tres niños mexicanos que ha conquistado en las redes sociales a millones de personas de todas las edades, con su frescura juvenil y colorido estilo. Aunque está conformado por niños, no es un proyecto infantil, sino una agrupación que a su corta edad está experimentando con el pop, la electrónica, el reggaetón y otros géneros en tendencia. Su primer sencillo es Tan Bonita, un tema que resalta la belleza de una niña por la que se tiene un cariño muy especial. Muy pronto darán a conocer el video oficial de Tan Bonita, seguida de varias sorpresas que los mexicanos tienen preparadas para cerrar el año.